Hola, sí, qué tal, muy buenas tardes, 14.16, Ciudad de Buenos Aires, clima horrible, empiezan las vacaciones acá de invierno y empieza la feria judicial. Acá me contaba la editora que el Tribunal Federal de Comodoro Pino tiene internet hace dos días, ¿es así? Bueno, así estamos. Ideal porque empiezan las vacaciones de invierno, entonces hablamos agosto ahora. Si había que hacer algo con internet, no se hace nada. Empezamos, cobranza bancaria, hoy 14 de julio, 228 años de la toma de la bastilla, nuestro saludo por la independencia francesa. Cobranza bancarizada, cuenta regresiva, hasta ahora no hay amparo ni inconstitucionalidad, creo, creo, a hoy. Bueno, algunas opiniones, consejos, de todo un poquito, ¿ok? Todo pago. Consejos y opiniones de paz. Primero, verificar si es compatible con el equipo celular que tiene, ya que muchos no son compatibles y en la página de Topao nada dice. Muy bueno eso que aprecia, esa apreciación que da un aporte muy bueno que da Cristian Javier. Después, el tema de, segundo, para comisión por transferencia 0%, es decir, que nada, descuenten de intermediación, configurarlo solo por pay, que sería como una transferencia directa. Muy bueno, porque ayer nos decían que tenía un 3,99% de comisión. No, si lo, si lo, si lo, como se llama, hay que configurarlo solo por pay, si es como si fuese una transferencia directa. Consejo importante, porque entre 3 o 4% y nada, mejor es nada. Tercero, incómodo para trabajar en oficinas si son aseguradoras distintas, si son organizadores, si son productores distintos, si son pólizas distintas. Es complicado porque la trazabilidad es media complicada. El tema de la cuota 1. Otra persona que preguntó acá, muy bueno, con la cuota 1, Estebanés Héctor, muy bueno. La pregunta es, para algunas aseguradoras es obligatoria, esa cuota 1 para emitir la póliza. Y, ¿cómo hacemos? Si la cuota 1 no aparece, ¿cómo se haría si el pago no aparece? Si el pago no puede cobrarla, ni el asegurador paga. ¿Quién se hace caro? ¿Cómo se emite la póliza? Que ya se hace, nieva en el Cerro Catedral, en este preciso instante verlo es un placer realmente, pero no es placer estar acá y la nieve que hay en el Cerro Catedral. Chacareros no bancarizados, ¿cómo hacen? ¿Con qué pagan el seguro? Si no hay póliza ni cobertura, ¿qué hacemos con eso? Un tema bastante importante. Todos estos temas que estamos hablando, son el común denominador de toda la gente que plantea. Y hay otro que dice, sancionen duramente a quienes cometen los ilícitos, no nos compliquen el trabajo al resto y a los asegurados. Con respecto al tema de las compañías, la SSN y los productores que se quedan con plata, hacen retención indebida de primas y todo lo demás. La verdad que lo de la cobranza bancaria es muy bueno lo de todo pago. ¿Querés comisión cero que no te descuenten? Bueno, configurarlo como pay. Ojo, cuando lo vas a comprar, que sea compatible con tu celular, con tu equipo. Puede ser que no. Y eso, obviamente, todo pago no lo dice, porque si no, no compraría la mitad. Pero ese es otro detalle. Proyección retiro. Leímos, ayer hablamos de la resolución, por el tema del incumplimiento del Registro General, Reglamento General de la Actividad Aseguradora, el punto 35.8.1. ¿Qué pasa? ¿Qué dice la superintendencia? Con esto descubrimos América, nos damos cuenta de algo. ¿Vio cuando uno empieza a leer? Como cuando un hijo trae un boletín o un cuaderno de comunicación. ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó. Después se pone el cuaderno y se sorprende. Y antes cuestionaba al docente y después le quiere pegar al hijo, porque se da cuenta de lo que pasó. Que tal como surge del folio 17, la resolución contra la que la aseguradora interpone el recurso fue notificada de la entidad a través del Sistema Único de Notificaciones, fecha 29 de octubre de 2015, con fecha 16 de junio de 2017. Que el artículo 83 de la ley 23 establecerá que el recurso debe interponerse en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación. Que conforme surge del folio 19-20, la entidad realizó su presentación el día 3 de julio. Es decir, cuando el plazo previsto por el artículo 83 de la ley 20-091 ya se encontraba holgadamente vencido. Quiere decir que hay que agarrar esta abogada y echarla o retarla o ponerla a pinchar papeles o ponerla a buscar productores, porque realmente salvo que ella diga, a mí no me dieron la información que corresponde, me la dieron tarde. O no me notifiqué o no me llegó el correo, el mail o la notificación. Pero lo que les quiero decir es que se rechaza esta apelación porque presentaron tarde el recurso. Es lo mismo que a mí me dicen, tengo 5 días para presentar una objeción porque me sacaron el auto o me rechazaron tal cosa. Y voy tarde a presentarla, después de esos 5, 10, 20 días, después del plazo legal, no tengo derecho a quejarme. Cotizadores de auto, ¿quiénes tienen y quiénes no? Estamos haciendo un trabajo muy importante que ya lo hicimos para la página de asegurado, lo estamos haciendo para acá. La caja lo tiene, con un detalle, te da el costo. La equitativa te deriva a un productor, muy bueno. Y así algunas compañías, mayoritariamente las compañías no tienen cotizador. Lo que sí tienen cotizador es los brokers. Aunque, les digo, ya les aviso, a partir del 1 de septiembre, unos días antes, las aseguradoras van a poner cotizador. Porque ahora la producción la va a manejar directamente la aseguradora con la cobranza del asegurado. Con otro detalle, lo que están planteando muchos productores es que muchos asegurados no van a pagar la cuota 1, 2, 3 meses y se van a ir a otra compañía. Entonces el productor pierde muchas cuotas de seguro, de comisión y del seguro y se va a otra. Entonces va a agarrar un banco o un agente de escritorio o pago fácil o rapipago. En un momento te va a decir, tiene su póliza con un escritorito adelante y te va a vender la póliza de seguro. Hoy por hoy, los ejecutivos de cuenta de los bancos venden seguros. Hoy por hoy, las cajeras de supermercados cobran premios y bonifican si fomentan y presionan para que la gente done 5 pesos, 10 pesos, lo que sea, para los hospitales. Que en realidad lo dona Cotto, pero no es Cotto, o Carrefour, o Walmart, o el que sea, o Pharmacity. Lo pagamos nosotros. Que él lo lleve no significa que él lo ponga, lo ponemos nosotros con cada vueltito. La gente no se presta atención a eso, pero sumando es muchísima plata. ¿Qué más queremos decir? Bueno, agradecemos a este Estebanés, Carlos Carubia, lo que puso, María Laura Reisamón, Cristian Giameni, muchos más que todos los días están hablando. Y por último, las de Ya y Caos, con respecto al tema de millonario golpe, a la FIP, 300 millones de dólares en empresas fantasmas. Hay que ver si había seguro de eso, caución avionera, todo lo demás, quién era. Bastante la explicación de todo pago, muy bueno, que esto no estaba en muchos lugares, muy bueno explicado. Detalle, por último, nos estamos despidiendo, excelente fin de semana, vienen las vacaciones de invierno para Cava, ya hay para Córdoba y otras provincias, creo que Chubut y todas las demás, ya empezaron antes, una o dos semanas antes. En Santa Cruz, vacaciones desde marzo, no hay clase por paro docente, pero las demás, sí, muchas se están adelantando o atrasando. Detalle, dos y termino, todo pago, verificar si es compatible con el celular o el equipo que tenés. Segundo, si elegís el pay por todo pago, transferencia directa, un solo pago, no pagás comisión, cero de comisión. Si sos productor de seguros, avivate, tomá este consejo de otros PAS a ustedes, así se hace menos tortuoso y traumático todo este tema de la cobranza bancaria, si es que sale el primero de septiembre y vamos a ver cómo viene. Lo que sí, todavía no hay traducciones prácticas de la Superintendencia del Seguro de la Nación. Lo único que hay es esa normativa y no hay ninguna explicación, más allá de la que diga una u otro, no hay nada escrito en papel de cómo tiene que ser. Muchas gracias.